Abel Moaz Muchísimas gracias en el corazón ¡Apatear el changó! ¡Cabro! A ver la segunda para... Digo, Ramón Flores, presidente del Sporting Gaucho de la Escalera. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, Javier, y es gusto que venga a compartir aquí y agárreselo a Vintel, Vintel, que él es de Kling Kukun. Agárreselo a él porque ha venido a compartir con nosotros el Sporting Gaucho de la Escalera, que son 26 años. Y agárreselo también a todas las instituciones gauchas, porque ellos son los que siempre han colaborado, han puesto ese granito de arena. Y a otro lugar, a mi institución, ¿no? A mi entorno, el vigésimo sexto aniversario. Así es, así dije, el vigésimo sexto aniversario. Y esto, ya año a año, venimos sumando para defender nuestras tradiciones. Que hoy te cuesta un poco, cuesta un poco, pero hay que seguir adelante. Y agradecerle, bueno, a mi comisión, a mi comisión, a los socios que colaboran en la cocina y en la cantina. Bueno, Ramón, ¿dónde está el paraje o la localidad de la escalera? En Forting Gaucho, de aquí son 38 kilómetros. A Forting Gaucho, la escalera de acá de San Salvador, Jujuy. Y el departamento de Palpalá. Y, bueno, de aquí lo que se puede ir es Hotel Alto, La Viña, Algarrobal, Los Blancos, Cucho. Entra por la capilla y la escalera. Bueno, ¿alrededor de cuántos son los integrantes? Nosotros somos casi como 80 socios, todo lo que es del Forting Gaucho, la escalera. Y un gran saludo, a veces que hay muchos que no pueden venir por razones de... Porque allá, un poco que por los ríos, y por eso no se pueden acercar a ellos, pero tenemos mucha gente que están allá en el campo. Que, bueno, ellos a veces por la siembra, visto, que a veces ven las cosas, o también ven el tema de los animalitos. Entonces ellos no se pueden acercar para acá. Bueno, Ramón, ya hoy es característico, en el mes de marzo, o sea, la celebración de un aniversario de ustedes, ¿qué tipo de actividades culturales sigue manteniendo en la localidad de La Escalera? Bueno, nosotros somos casi como la apertura de que venimos a hacer los aniversarios, siempre hacemos casi el primero de ingreso, con el año, somos los primeritos que hacemos los aniversarios. El Forting Gaucho de la Escalera es fundado en el 22 de febrero de 1987. Y hoy, hoy, yo le voy a decir que realmente nosotros lo hacemos en esta fecha, más o menos, porque a veces, viste, que no se puede, y bueno, tratamos de, pero lo haces, tratar de hacerlo mejor, vito. Bueno, ¿cómo se han preparado para recibir a tanta gente el día de hoy? Y en este aniversario, yo le voy a decir que nosotros, acá tengo que agradecer a todas las chicas que preparan los recordatorios, que esto no es en un día, este lleva tiempo, el centro de mesa, los souvenirs, y que en la semana tienen que hacer la torta, y el movimiento también que tienen que llevar así, ya mesa, porque eso cuesta mucho. Y entonces también quiero decir que la intención esta de que entre 2008 y entre yo, y hasta ahora, la gente de mi comisión me han apoyado, y tenemos cosas nuevas también que se compró en este año, y que hay cosas muy importantes para el Forting, y para la gente que nos visita, ¿no?, porque tienen que dar el mejor servicio en ese lugar. Es un constante movimiento de gente que está trabajando durante toda la jornada del día de hoy. Así es, así es, este, es muy importante, porque ellos siempre están colaborando, y es un gran movimiento, ¿viste?, que no solamente de hoy, ¿no?, en la semana, todo eso, que ya se viene, se viene realizando ya un movimiento, ¿viste?, para tratar de brindarle a la gente lo mejor. Bueno, Ramoncito, muchísimas gracias, y gracias por permitir que Clico Juy también esté visitando la fiesta de su aniversario. No, gracias, agradecerle a Jorjito también, por venir a compartir con nosotros, y a ustedes, ¿no?, porque ustedes, por la nota. Y un gran saludo a todas las instituciones de Gaucha, a Fortiña, a Centro Gaucha, a Agrupación, a la Asociación, a la Federación. Bueno, esto, ¿por qué no?, la programa Radial, porque también ellos ponen un poquito de ese, ¿viste?, del condimento para que esto siga perdurando. Esto siempre, bueno, entre, como se dice, ¿no?, a veces entre todos se puede. A veces nosotros podemos tener muchas ideas, pero si la gente no nos acompaña, tampoco no se podría hacer esto. Así que yo, desde mi lugar, yo quiero agradecer a todos los que han colaborado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias. 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 Gracias.